Bueno, aquí en La Valleja, cerca de Mariscala, en La Lorenzita, como en tantas otras oportunidades, y estamos con la doctora Adriana Bonomi para hablar del próximo remate, que tiene características muy especiales por lo que hablábamos hace un ratito también con Julio, el hecho de arrancar La Lorenzita sola sin dejar de lado la raíz común con Valle Chico, cosa que habrá que explicar por mucho tiempo más, porque dividir a La Lorenzita y a Valle Chico de la conciencia de la gente no va a ser fácil, sobre todo de Jerez Forista. Pero bueno, estamos en eso y anunciando el remate que se va a llevar, como siempre a cabo, aquí en Mariscala, y donde va a haber una oferta más que interesante, más que variada, y además con muchos productos ya usados por La Cabaña y por La Lorenzita, no solo probados, sino manteniendo hijos de toros que los estuvimos viendo, y ya los estamos viendo en imágenes tan espectaculares. Ya hablamos con Julio de las vaquillonas, por lo tanto, yo voy a entrar directamente a los toros y a las diferentes categorías de toros que van a entrar al remate. Y comencemos hablando de estos tres toros espectaculares de tres años que estamos viendo sobre esta espectacular avena, además, lo cual resalta mucho más sus características. Bueno, sí, la verdad que están muy lindos estos tres toros, y son todos los toros de tres años que vamos a ver, tanto estos astados como unos mochos, los usamos en el ganado comercial de acá del establecimiento. Tuvimos problemas con un par de toros de los viejos, entonces resolvimos elegir dentro del lote algunos para nuestro ganado y ofertarlos al año siguiente, un poco también porque abrimos un poco la sangre, son de distintos padres, y la verdad que ahora que están preparados para la venta, dan mucho que hablar. Y bueno, y ahora vamos a hablar, a ver estos cuatro astados de dos años con uno muy destacado que va a ir a la exposición de Minas. Sí, bueno, los cuatro toros, tres de ellos son hijos del tsunami, que fue Copa de Honor en Minas, y el otro es de Pitbull, que fue el segundo mejor toro al año siguiente, y la verdad que son unos toros destacados, será que a mí el astado lo llevo en el alma y me gustan mucho, y ese toro particularmente se destaca, es un toro muy largo, es un toro con mucha calidad, tiene una trasera imponente, pero además viene acompañado con un gran EPD, que no tiene desperdicio en ninguno de sus números, así que bueno, vale la pena verlos a estos cuatro ejemplares, la verdad que como ejemplares hasta dos son espectaculares. Bien, pasemos a estos mochos ahora, que son hijos de un toro que marcó, o que ha marcado y que va a seguir seguramente marcando una impronta dentro de la Hereford como es Bingo. Cuatro toros de dos años, hijos de Bingo. Sí, son cuatro toros que son muy parecidos entre sí, todos tienen un largo espectacular, tienen buena carne atrás, tienen muy buenos números, tienen buena pigmentación, tanto el Bingo como el Tsunami, han sido dos toros padres que nos han dejado una impronta dentro del plantel, una producción bastante homogénea, y muy atractivos de ver, y con muchísima carne, y con buenos números. Bien, y después tenemos estos otros de transferencia embrionaria. Sí, tenemos dos hijos, hicimos un lavado de una vaquillona hija de Bogar, que compramos, y son hijos de Hometown, que es un toro americano más conocido. La verdad que es un toro que imprime muy bien, y además tiene un EPD muy correcto, y bueno, los toros, los toros se ven, son muy llenos de carne, tienen un volumen costilla, la verdad que son muy atractivos, son toros que creo que son muy productivos además. Con un rey de manada como el 83-48, que se destaca por sus características. Sí, la verdad que sí. Ese toro es un toro de dos años y medio, es hijo de un valle chico, Vision, que tiene un EPD muy, muy bueno, pero además él es un toro muy atractivo, tiene buen color, y además tiene antiojeras, tiene capaz que todo lo que nosotros pedimos, tiene un largo excepcional, se mueve bárbaro con los kilos que tiene, y creo que es un toro sumamente productivo. Como siempre ha sido la búsqueda constante de los bonomis, buscar esos toros largos, profundos, de buen cuarto, en fin, el pigmento que también ayuda, que no hace todo, como decías tú, pero también buscando algunos con otras características que son difíciles de obtener, como el 81-83, de bajo peso al nacer, pero con un índice de crecimiento de sus hijos, y de él mismo, ¿verdad?, en su CPD, que llama la atención. Sí, estamos de acuerdo, es un toro que tiene muy bajo peso al nacer, y además tiene valores de crecimiento muy altos, es una correlación que es difícil de encontrar, y además es un gran ejemplar, es un toro muy correcto, es muy ancho atrás, lo usamos en el ganado, yo le eché las vaquillonas, están pariendo sin ningún problema, pienso que se destaca mucho, porque aparte los números, son muy difíciles de encontrar. Bien, y bueno, hemos repasado prácticamente todo lo que nos has mostrado, nos han mostrado en esta jornada, aquí en La Lorencita, con esas características tradicionales de la cabaña, y con la búsqueda seguramente de clientes acostumbrados a comprar esto, y nuevos clientes que quieran incorporar esta genética. Bueno, creo que la oferta es más que atractiva, además, como está a la vista, mucho de lo que ofrecemos también, es lo que nosotros buscamos en nuestro ganado, los usamos nosotros en nuestro ganado, creo que hay toros para todos los gustos, pero estamos intentando homogeneizar la oferta, que tengan, no solamente que sean animales largos con carne productiva, sino que además sean atractivos de color, que tengan pigmento, que es lo que está buscando la gente, y que tengan, sobre todo, buenos números. Probablemente los últimos productos con el sello común de las dos cabañas, a partir de ahora las nuevas generaciones, irán con el sello, y seguramente algo personal de La Lorencita. Sí, todavía nos queda una generación, la nacida todavía es en sociedad, vamos a decir, con lo que es Valle Chico, pero ya cada uno le está dando su impronta personal, pero no nos vamos a diferenciar muchísimo, ni nos vamos a apartar, porque hay ciertas características que debe tener ganado que las tenemos como puestas a fuego caliente. Tanto como para los clientes, como para nosotros que venimos desde hace tantos años acá, es difícil mirarlos por un lado y por otro, y sabemos que estos productos que se están llevando adelante siguen teniendo esas características de toti y de Gillo que van a ser difíciles de superar. Ellos han buscado esas características durante tantos años, y probablemente la genética se da también en la familia Bonomi, más allá de que se den sus toros. Por lo tanto, esas mismas características de selección van a seguir siendo las que han caracterizado a las dos cabañas durante toda la vida. Sí, yo creo que sí, además, obviamente siempre fue un emprendimiento familiar que ahora se dividió en dos emprendimientos familiares también, porque un poco la vida es así, pero lo importante es que independientemente de eso seguimos comercializando nuestra producción juntos, y bueno, así que creo que mucha diferencia no van a encontrar en ninguna de las dos cabañas. Yo te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Julio, tu hermano, hace un rato. ¿Por qué deberías de recomendarle, o por qué hay que recomendar a un cliente que ya conoce esta genética, pero a otros que quieran incorporarla, a sumar esta genética a sus rodeos? Bueno, pienso yo que el trabajo, los bonobés empezaron en 1960 con esto, con este proyecto de plantel y de selección en su ganado, y creo que lo han hecho muy bien, han logrado tener animales largos, anchos, productivos, vacas que crían un ternero por año, que tienen muy buenos datos, siempre fueron los pioneros en todo lo que la Hereford quiso hacer sobre datos, experiencias, pruebas de comportamiento. Creo que es una trayectoria que nosotros heredamos, que la vamos a tratar de mantener como tan buena como lo hicieron ellos, pero creo que hay una trayectoria que avala un poco toda la oferta de toros que va a haber en el remate. Gracias por recibirnos por acá, y siempre los agradecidos nosotros a nivel familiar de la hospitalidad de la familia de ustedes. No, muchas gracias por venir a acompañarnos, y bueno, por supuesto es la visita anual ya obligatoria que tienen todos los años antes del remate. El día que no se haga seguramente la extrañaremos, pero seguramente cuando nos digan que no vengamos vamos a venir igual. Bueno, si me parece bárbaro, bienvenidos serán. Muchas gracias. Gracias.